Me haces en tu mundo, yo a ti sí Me da terror alante Por miedo que te rechazas Es que no encuentro como Decir que me has robado el corazón Por miedo que te rechazas Es que no encuentro como Desde la primera vez De mí no me he hecho de pesarte Es que no encuentro como Solo pienso en abrazarte Y bañar mi vida entera Por miedo que te rechazas Por miedo que te rechazas Es que esa mirada tuya Por miedo que te rechazas Es que no encuentro como Por miedo que te rechazas